Comenzamos, comenzó. Empecemos, empezó. Socabramos. Bueno, vamos al lío. ABC, ABC no es la canción de los Jackson 5. ABC, you and me. No, 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 no. ABC es un grupo neoromántico de los años 80, cuyo mayor éxito se consiguió en 1982. Su álbum de presentación Lexicon of Love llegó y directamente entró al número uno en las listas y fue en 1982, fue el cuarto álbum más vendido de toda Inglaterra. ¿Qué significa eso? Que no igualaron esa gesta nunca más. Pero no quiere decir eso que en los 39 años de carrera de grupo no hayan hecho discos buenos. Han hecho discos buenos, discos muy buenos, discos normales y discos que... Ahora sí he de decir que no es que hayan hecho absoluta basura, no, no. Entonces, ¿qué es ABC? ABC principalmente es Martin Frye, que es el rubio, y David Palmer. Y luego pues hubieron una serie de músicos que fueron, vinieron, ahora lo iremos contando en el top. Entonces el grupo se forma en el 77. Al principio se llaman viceversa. Frye, que era una persona que hacía fanzines y sabía de publicidad, pues al principio tocaba los teclados, pero viendo el rango de voz que tenían, decían, no tío, qué cojones, manda el teclado a tomar por culo, ponte de cantante. Y tiene una voz muy buena, muy buena. De hecho, ABC continúa en la actualidad y continúa sin ninguno de sus integrantes, salvo Frye. Y los discos, claro, pues son todos cantados por Frye. Es un poco lo que... ABC es la marca, ha terminado pues siendo propiedad del cantante, por así decirlo. Entonces todos los discos de ABC está involucrado Frye. Y no así Palmer ni otra gente. Y luego hay cosas que, bueno, ya lo iremos explicando, que hicieron como los Monkeys o The Archies. Una cosa muy rara. Entonces se han editado nueve discos. Entonces vamos a ir del menos bueno al mejor. Y entonces vamos a dejar fuera pues The Lessic Not Live, que es el directo The Lessic Not Love, que hicieron en el 2006, si no recuerdo mal, porque, bueno, no se valoran los directos. Recopilatorios hay un porrón de recopilatorios, pero 15 o 20 recopilatorios distintos de ABC. Eso sí, tiene las canciones principalmente de los 80, porque en los 80, pues tenía los derechos, todos los derechos los tenía la misma casa. En los 90 hay un lío ahí, hay un baile de... Tampoco es que editaran mucho en los 90, editaron dos discos, o sea que tampoco... Pero bueno, que no suelen salir en los recopilatorios por los temas de sellos discográficos. Entonces nada, sin más preámbulos, vamos al puesto número nueve. Up. Up, que fue bastante down, porque es un disco publicado en el 89 y que... ¿Qué le pasa a este disco? Como al Romantic de Human League, es que quieren ir de modernos, quieren entrar en los 90, rompiendo en los 80. Y la verdad es que no... No tiene... No tiene canciones memorables el disco, ¿no? Es un disco que tú lo pongas y digas... Bueno, pues me lo... Es un disco como... En la película del mundo de Wayne, que tenían a Kenny G de fondo de sonoro para la consulta del dentista. Bueno, que es un disco que para la consulta del dentista está muy bien. Y es el último disco ya en el que David Palmer pues ya interviene. Luego se va... No, es el penúltimo disco en el que interviene David Palmer. Luego se va y se dedica al Reiki. No, no digo nada. Cada uno con sus historias. Y bueno, pues aquí todavía no se les ve mayores. Porque a veces Martin Frey tiene una cosa que es que de la noche a la mañana, pues de un disco para otro, cambió muchísimo físicamente y se le notó mucho el envejecimiento. Y aquí todavía pues está... Que no, que es gente joven, en treintañeros y tal. Y bueno, este disco pues quiere hacer... Quiere ir de moderno, quiere hacer temas house, tiene... Tiene buenas intenciones, pero se queda en eso, en buenas intenciones. No, el golpe fue muy... Muy gordo. Muy gordo. Vamos con el octavo. El octavo es Beauty Steps. Puñalada trapera. Pues el segundo, el segundo disco que hicieron de estudio para mí es el octavo. ¿Por qué? Porque es que sufre la presión este disco de seguir a Let's Seekon of Love, que es un hitazo. O sea, eso es una salvajada. El éxito que tuvo ese disco... Claro, estuvieron un año de gira. Más de 100 conciertos. Mantrap, la película que les hizo Julian Temple. ¿Qué pasó? Tenían mucha presión. ¿Qué pasa? Con mucha presión, pues es lo que suele pasar. Que haces un disco mediocre. Es un disco mediocre. Tiene algunas cosas que... Pero es que tiene algunas letras que son dignas de Meccano y no hay marcha en Nueva York. Y bueno, pues el disco está coproducido por Gary Langan, que fue ingeniero de sonido de... Bueno, una cosita que se llama Night at the Opera. Y luego pues era muy... Era ayudante de Trevor Hort, que fue el que les produjo Let's Seekon of Love, que fue el bombazo. Y entonces, ¿qué pasa? Que este disco pues intenta, intenta seguir un poco el estilo. Todavía utilizan instrumentos analógicos, bajo, guitarras, pero no tiene la pegada que tiene Let's Seekon of Love. Y bueno, y es que hay... Melódicamente hay temas que parecen compuestos muy rápidamente. Y bueno, pues el disco fue un toque de atención de... Eh, por aquí no vayamos. Por aquí no vayamos, que por aquí muy mal. Vale, séptimo por la cola. Séptimo por la... A ver, yo iba a hacer la coña, porque no lo he oído hasta ahora. Es el Abra Cadáver. Abra Cadáver porque fue el último disco que hicieron como dúo. Y ya después de eso, pues David Palmer se fue a hacer Reiki. Que bueno, cada uno, pues se monta sus historias como quiere. Y no... Yo me esperaba un disco, por todo lo que yo he leído este disco, yo me esperaba un disco muy malo. Y no, no es malo. Sencillamente es que, vale, te lo pones, tiene alguna melodía que... Que bien, pero es que peca de lo mismo del anterior, de Ab. Que quiere ir de moderno en el 91 y ya se les había pasado un poco el arroz. Y en estos casos lo mejor que hay que hacer es esperar, no componer tan rápido, y buscar un poco la dirección. Y en el siguiente disco la buscaron. En el siguiente disco publicado, que se publicó en el 97, pero ya hablaremos. Entonces, bueno, en Labra Cadabra yo me esperaba que iba a ser el último, y no, me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque, bueno, es bastante majo de escuchar. Pero eso sí, esto fue lo que... El contrato que tenía, lo... Con Parlofón, lo finiquitaron con este disco. Y luego, pues, es los típicos asuntos estos que... La discográfica no está muy por la labor de ayudar al artista. El artista sabe que realmente lo que está haciendo, pues, está encaminado a no tener éxito porque no lo van a promocionar. Entonces es eso. Vale. Sexto por la cola. How to be a senior. Quiero que veáis un poco los diseños de este disco. ¿Vale? Este es el tercer álbum de estudio. ¿Vale? Y... Veis los diseños. Pues, tanto esta chica, como Yarritu, como este chico, estos no componían, ni tocaban, ni nada. Era sencillamente que... Dos, según ellos, no nos íbamos a quedar en dúo tipo Pets of Boys, Tears for Fears, y se trajeron a estos dos, a Eden y a Yarritu, para... para que no pareciera un dúo. Pero es que solo salen para los playback y para los videoclips, que los videoclips los hicieron todos con dibujos animados. Entonces, sí, tiene temas. Tiene el Fear of the World, Be Near Me, Towers of London, y luego tiene... A ver si lo diremos... How to be a singer. How to be a singer tiene un solo de guitarra que está muy bien. Pero, ¿qué pasa? Este disco es el disco digital de ellos, porque venían de hacer Beauty Stop y fue un fracaso. Y entonces dijeron, pues vamos a coger... Queremos petarlo fuerte en Inglaterra, no, en Estados Unidos, que es donde está el mayor consumidor de música dance. Entonces, le dio una vertiente dance, y una vertiente house, y resulta que este disco es el más vendido de ABC en Estados Unidos, pero por los Massey Singles. ¿De acuerdo? En Inglaterra tampoco es que fuera... Tampoco es que lo petara. Y este disco, pues... Todavía está publicado por Neutron. Neutron es el sello de ellos, que publicaron hasta el 91. Luego ya no tuvieron que deshacer el sello, porque ya no había ninguna discográfica, y es caro mantener un sello. Y bueno, pues las ediciones que yo estoy enseñando suelen ser remasterizadas, y tienen muchos más temas que los que venían en el disco. Yo me ciño a lo que venía en el disco en aquel entonces. Pero bueno, está bien, pero se nota mucho el cambio de dirección que tiene el grupo. Es un giro de 180 grados, totalmente. Si no es por la voz de Martin Frye, no lo ves venir. Y luego los videoclips son todos dibujos animados de ellos, que eso está bien, en plan los archi. ¿Y qué más? Bueno, al final de la promoción de este disco se le diagnostica un linfoma de Hopkins a Frye. Lo mantiene un poco en secreto, pero si veis actuaciones, está muy demacrado. Está muy, muy delgado, muy... Y se le ve enfermo. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, lo superó, y bien. Lo superó en el 86. O sea, hay que quitarse el sombrero. No estaba tan evolucionada la lucha contra el cáncer como ahora, ¿no? Y entonces él tiró para adelante y bueno, y eso pues le dio material para escribir el siguiente disco que yo lo considero el quinto por la cola. Que es Alphabet City. Alphabet City, pues es un disco que fue bastante exitoso en Inglaterra, número 7. Y pues tiene los temas pues Bueno, Smokey Sings y The Night You Might Do Love que el videoclip era muy famoso. Por eso digo que en el videoclip de The Night You Might Do Love tenéis que fijaros que la grafía está dirigida por Julian Temple, me parece. O por Russell Mukherjee, por uno de los dos. Pues todo el rato hay ABC por todos los lados, pone letras, o sea, es muy... Claro, Martin Frye venía de hacer fanzines. Era un poco ABC, salvando las distancias. Es un poco como Roche Music, pero... Pero bueno, más comercial. No tan... no arriesga tanto. Entonces este disco está producido por Bernie Edwards, el bajista de Chick, y tiene un sonido muy bueno. Entonces, este disco está muy bien. Muy bien. El sonido es más... ¿Cómo lo diríamos? Más cálido que el anterior. No tuvo tanto éxito en Estados Unidos como el anterior, pero a nivel global sí tuvo más éxito. Pero ninguno de los discos de ABC ha tenido el éxito que tuvo de The Psychon On Love. Porque bueno, pues eso en su momento rompió moldes. Es lo malo de romper moldes. Y luego tienes que estar ahí a remolque del molde. Y precisamente, cuarto disco, el último publicado del grupo, The Psychon On Love... The Psychon On Love... Bueno, pues este disco es el mayor éxito que ha tenido ABC en 31 años. Tened en cuenta que... No, perdón. El mayor éxito que ha tenido ABC en 29 años, tened en cuenta que desde el 87 al 2016 pasan 29 años y no tienen un disco top 10. Ni uno. Salvo este que entró en Inglaterra, top 5. Y está muy bien. Tiene The Flames of Desire y tiene Vivalop. Vivalop que se nota que son canciones que capturan la esencia de lo que es ABC. O sea, la producción es impresionante. Consiguieron un contrato. Debieron de llevar las demos y debió de gustar mucho. Porque esto está... Es Virgin. O sea, llevaban sin tener un acuerdo con una discográfica potente, pues podían llevar fácilmente pues 20 años. Hasta que Virgin vio... No, mucho más. 25 años. Muchísimo tiempo. Desde el 91. Echadle años. Muchos, muchos años. Muchos años. 26, 25 años. Pues este disco les debió de gustar. Tiraron dinero en producción. Está bien producido. Suena muy bien. Sigue una historia conceptual como el primer Look of Love. Pero un poco adaptado a los tiempos. Aquí Martin Fry, pues ya... Él es consciente de la edad que tiene. Ya tiene casi 60 años en el disco. Hoy por hoy tiene 62. Y bueno, pues... Es un crooner, como quien dice. Un Brian Ferry. Más popero. Más popero y no tan... No tan serio como Brian Ferry. Que Brian Ferry es muy... Muy crooner de la vieja escuela. Pues este es más... Más alegre. En las temáticas de las canciones, en todo. No se toma en serio a sí mismo. ¿Qué pasó? Antes de hacer este disco, en esa época... Pues a veces tuvo la friolera de 7 años sin editar. ¿Vale? Y vamos ahora al podio. El podio para mí... Es este. Disco de 1997. Sky Clipping. Este disco, lo bueno que tiene... Es que... Hay dos monstruos aquí metidos. Está Martin Fry y Glenn Gregory. El de... Glenn Gregory es el cantante de Heaven's 17. Entonces todas las canciones están compuestas por Martin Fry y Glenn Gregory. Y tiene auténticos temazos. Tiene Stranger Things. Rolling Sevens. Muy recomendable. Del principio al final, un muy buen disco. Además esta edición... Hay una edición que tiene un doble CD. ¿Vale? Muy asequible de conseguir. La discografía ABC realmente barata. Y ahora cuando lleguemos al segundo por... Por la lista veréis... Ironías de la vida. Por muy poco dinero lo que puedes conseguir. Entonces este disco, el Sky Clipping... Es el disco de la madurez de... De Martin Fry. Ya es un tío que ya pues... Tiene una edad. Va perdiendo pelo. Tiene arrugas. Tiene ya cuarenta y tantos. Y... Como él dice en las notas del disco... Es el disco con la menor presión que ha tenido. ¿Qué pasó con este disco? Pues pasó que... Al no tener la promoción que debía haber tenido... Pues no consiguió el éxito que merecía. Sin duda. Y eso hablaremos ahora llegando al número dos. De la lista. Que el número dos de la lista es... Traffic. Y... No hay trampa ni cartón. Esto está... No es un efecto del disco. Está autografiado por Martin Fry. Si llega el vídeo a las mil visitas os cuento la historia. Y bueno, pues este disco... Está producido... Vuelve otra vez a la producción. Gary Lahan. Pero más bien en planning ingeniero. Vale. Gary Lahan es lo que llamaría... Pues... Lo que llamarían un... Un... Vamos a ver. Es que es una definición que yo no estoy de acuerdo. Pero lo dice Julian Ruiz. Es un Pepito Piscinas. Un Pepito Piscinas es un ingeniero de sonido. Que es muy avanzado. Que le dicen... Bueno, pues ahora yo he producido este disco de estos chavales. Vas a producir tú el segundo. Es lo que le dijeron a Gary Lahan. Produce Beauty Step. Que hoy en día... Vamos a ver. Recordemos. Hoy en día... Esta portada ni de descojones la sacas. Pero bueno. En aquella época, en 1983... No había problema. Pero... Ya veis que... Ya veis que... Que el disco no fue... Porque Gary Lahan era el alumno aventajado de Trevor Horn. Y bueno. Gary Lahan también había trabajado con... Con Queen. Y produjo los dos últimos discos de estudio de espantáculo. ¿Vale? Uno le fue bien. De espantáculo. El otro no le fue tan bien. No era un cualquiera. Entonces volvió aquí. Y hay que decir que este disco es una auténtica delicia. El traffic es una auténtica delicia. Cualquier canción es buenísima. Cualquier canción. Es un disco atemporal. Se hace en el 2008. Ya han pasado 11 años desde el siguiente. ¿Veis? Cada vez va pasando más tiempo entre un disco y otro. ¿Eh? De Skycraping a Abracadabra pasan 7 años. De Skycraping a este pasan... 11. Fueron muchos. Y de... Y de... Y de este... Al que está el tercero... Perdón. De este al que está el cuarto. Que es The Lessig or Not Love 2. Pues pasan... 7 años. Bueno. Realmente 8. Entre la producción y tal. 8. O un poco más. Entonces cuando la producción se espacia mucho. Porque hoy en día es muy complicado conseguir un contrato discográfico. Y esto. Pues fue más bien autofinanciado. ¿Vale? Y este disco se puede conseguir en la web de... De ABC. Básicamente. Y bueno. Pues... ¿Qué es el número 1? El número 1. Pues es... Pues es esta joya. O sea. Esto es un disco de los... 5 discos pop de los 80. El cuarto disco más vendido del año 82 en Inglaterra. Entró directo número 1. Tiene temazos. Show Me. Poison Arrow. Y The Look of Love, por ejemplo. Pero todo el disco. El tracklist del disco sigue una historia conceptual. De un romance. Y bastante novedoso para la época. Y qué historia tengo yo con este disco. Este disco hará que lo he comprado yo pues más de 20 años. Mucho más de 20 años. La tienda de discos donde yo la compré, de hecho ya no existe. Estaba en Zamora. De mi época de que yo iba mucho por Zamora. Y cuando iba por Zamora siempre compraba un disco. Entonces un detalle muy feo de la tienda en sí fue que yo compré este disco. En su poca me costó 2.500 pesetas. Lo pagué en pesetas. Era una pasta. Era una pasta. O sea, hoy en día es una pasta pagar eso. Hoy en día este disco en internet por 7-8 euros. Y qué es lo feo. La jugarreta que me hizo el de la tienda fue que me vendió el disco. Y yo me acuerdo que me quedé una semana en Zamora. Y a los dos días voy por la tienda otra vez. Y tiene en el escaparate de la tienda. Tiene la versión de Lutz de este. Que valía lo mismo pero tenía dos CDs. Y estaba remasterizado. Porque este no es el remasterizado. El remasterizado caerá. Porque si es un disco que le tengo yo ganas. Esto es un disco que es historia de la música. Entonces qué pasa. Cuando haces una cosa tan buena. Siempre todo lo demás vas a estar debajo del microscopio. Y eso es lo que le pasó un poco al grupo. No soportaron tanto la presión. Entonces dos de los cuatro se fueron. Y bueno, pues el dúo intentó hacer ahí un remiendo. De poner a dos personas de comparsas. Ya os dije. En Out to be a Sillunay. Y vieron que era una tontería. Se quedaron dos. Bueno, también porque es más dinero a repartir. Con el Alphabet City ganaron más dinero que con el Sillunay. Entonces es curioso. Un disco que se llama ¿Cómo ser millonario? Y no consiguieron. La pausa que refresca. No consiguieron ser millonarios. Sino que consiguieron vender mucho en Estados Unidos. Pero vendieron un poco su alma. Porque el disco no tiene mucho ADN de ABC. Porque ABC es un grupo, a ver, hay que decir. Es un grupo elegante. Es un grupo rimbombante. Es un grupo que, bueno. Pues saben lo que tienen entre manos. Y es un grupo que juega bien sus cartas en ese aspecto. Y sentaron bases con este disco. Brillantemente producido por Trevor Horn. Que tiene unos arreglos orquestales fantásticos. Ahí hay una pasta metida en producción brutal. Y bueno, no podía ser otra cosa que un éxito. También, bueno, la radiofórmula ayudó. Los videoclips son muy buenos. The Look of Love. Hay un homenaje a Benny Hill muy bueno en el videoclip. Tiene ese humor inglés tan tontito. Y bueno, pues esto ha sido un poco ABC condensado en casi 25 minutos. Yo recomiendo muchísimo que os hagáis con este. Y este está muy bien. ¿Qué pasa? Que, claro, es que una gran obra es el problema que tiene. Que luego todo te sabe a menos. Y entonces ahí estaban en el sitio idóneo, en el momento idóneo, los músicos idóneos, el desenfoque idóneo. Y consiguieron un hito. Entonces, ¿qué pasa? Que luego la presión era enorme. Y el éxito ya le pasó un poco como a Heaven's 17. No tuvieron esa continuidad de éxito. Y tenían un contrato de larga duración. Pero claro, eso es un arma de doble filo. Si haces buenos discos, no hay problema. Puedes mejorar el contrato. Pero yo creo que este grupo tenía un contrato, por ejemplo, con 7 discos. Y la propia discográfica dijo, no. No vamos a invertir tanto en productores porque es realmente lo que se lleva el pastel. Y el segundo disco, sí, intentaron con Gary Langan. Intentaron, pero no consiguieron. Y a partir de ahí, pues todo es un poco... Y parece que remontaron un poco el vuelo con Alphabet City. Tuvieron ahí la ayuda de Bernard Edwards. Gastaron pasta ahí en un buen productor. Pero luego, a lo mejor es que las ventas de disco defraudaron. Pero ya digo, el disco no fue un fracaso, ni mucho menos. Tampoco un éxito. Y luego, a partir de ahí, hasta el año 2016, no hubo una discográfica que dijera, venga, vamos a apostar por ellos y tal. Y yo os digo, el disco no está mal. Let's see the note block 2. Vamos a ponerlos juntos. Porque incluso siguen una coherencia gráfica. Si os fijáis... ¿Veis? Aquí, Martin Fry, joven. Y aquí. En el inlay del disco. Si lo encuentro. Pues, bueno. Aceptando un poco el paso de los años. Porque ese es el problema de estos grupos, ¿no? Que lo petaron mucho en los 80. Se considera a veces un one hit wonder. Los cojones. Tienen muchos singles de éxito. Lo que pasa es que no tuvieron el tremendo impacto que tuvo Let's see the note block. Recomiendo comprar la edición de lujo de Let's see the note block. Y recomiendo el vinilo. Porque se oye muy bien. Está muy bien producido. Trevor Holtz es uno de los grandes productores de los 80. Y nada. Pues esto ha sido todo. Y... A ver lo siguiente. Lo siguiente, bueno, dependiendo un poco. Según me dé. Según me dé a mí el... El chispazo. Y vamos, aprovechando que se me va la luz natural. Chao.